Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan, apenas sube el sol y se ríen del miedo. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan, apenas sube el sol y se ríen del miedo. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan, apenas sube el sol y se ríen del miedo. Con el que te cuida y camina de un lado, todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí. Desde que entonces llevo el cielo dentro de mi, no te acabas de sentir, no me leí así. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan. Desde que llegaste a mi vida, me susurran los silencios, las flores reemplazan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!